hola hola mi querida gente hola hola bienvenidos a otro vídeo más aquí vamos con otra otra nueva aventura que tenemos destinada a hacer ahora en día y los vídeos van a ver de qué se trata ahora esta esta serie de vídeos nosotros no le gusta decir de serie porque en vez de grabamos uno o con un nuevo vídeo y allí siguen viendo los que seguimos subiendo y ya verdad que a veces se encuentra este cosas bonitas a donde grabar por lo menos aquí miren estas personas que están aquí frente a la cámara miren pues miren los lindos paisajes para allá están hermosos esos árboles que cada día les enfocamos verdad y los lindos paisajes queremos llegar a uno queremos mostrarles algo mucho mejor si fíjense a dónde vamos a habitar ahora estamos felices de estar contentos pero sobre todo contentos de estar felices y como pueden ver este árbol es de limón pero es grandísimo es inmensa y allá están los limones arriba abarca una cuartilla mínimo si este palo créanme lo que es un árbol que en verano invierno y verano no sé qué misterio pero en este bordo aquí como pueden ver aquí es bordo de cerro pero qué misterio este palo todo el tiempo invierno y verano hay limones invierno y verano se mantiene reverdecido y mira a ver cómo van para hacerlo tan hechito pues de acá venga va esos arquitectos no fueron a la escuela para estudiar pero si aprendieron aquí están los limones mira los pajaritos después de todo esto les queremos mostrar lo más encantado que tiene este árbol es un árbol que como pueden ver está al centro de esta propiedad de este terreno donde se cultiva el maíz todo alrededor todo frijol el ha nacido en este medio de este terreno pero le quiero explicar venga al centro de este árbol hay una habitación para poderlos descansar habitación bueno entonces encontramos un hotel es el hotel jajajaja nos sentimos contentos de ser felios porque pues si sobre todo feliz de estar contento aquí esta miren este árbol creo que chiquito este palito de limón oh guanto guanto denle vueltas rodea este palo para que vean lo que lo que está de grande este árbol de limón Aquí está la entrada para la casa. Ahí está la entrada al hotel. Con permiso dijo Monchito y se metió un clarito. Muéstrenles ahí el palito ese. Vamos a ver. No sé si está bien bonito aquí. Miren para allá cómo se ve de hermoso. Ahí andamos otra mascota. Que no nos abandona siempre. Si hay limones. Para hacer una rica limonada con hielo. Los invito a que vengan aquí. Haga la invitación quiero ir. Quiero ver. Permítame que la Jimena haga una invitación. Bueno. Los invito a que vengan aquí a nuestro. A nuestro. Querido San Antonio y media. Sí. Los queremos invitar a que vengan a tomarse una rica limonada. Y este. Esperando que. Bueno. Pues les guste nuestro video. Verdad. Que le den like. Activen la campanita de notificaciones. Y. Cuando quieran venir. Aquí estamos. Para que vengan. Aquí los esperamos. Este. Y que. Desearles. Un. Un. Bonito día. Verdad. Y saludito. Y sudando anda Jimenita. Miren. Porque como. El solito. Está algo fuerte. Este. Pero. Nosotros felices. Andar aquí. Mostrándoles. Estos. Estos. Paisajes. Este árbol. De limón. Vamos. Para allá. Métase. No va. No va a cobrar. Por esta habitación. No. No. De gratis. Para hacer esta hospedada. Sí. Como. Como. No. Les vamos a dar publicidad. Pues sí. Este es gratis. Por primera vez. Sí. Vamos a entrar. Van adelante. Vamos a. Vamos a pasar. Sigan las leñas. Allá. Por allá. Fueron a hacer leña. Aquel día. Verdad. En aquellos bordos. De por allá. Vamos a pasar. Allá adentro. Vamos. Dentro. Vamos. Ahí vamos. Jejeje. Uy. Bueno. Yo quizás. No voy a. Poder. Entrar. Vamos a hospedarlos aquí. Dicen. Quiero ver. Miren. Como les dije. Aquí hay espacio. Para. Para. Tenemos sombra. Y. Y. Aquí. No. Con cuidado. Un poquito de. Tomala. Un poquito de cuidado. Hay que tener. Porque hay espinas. Miren. Miren. Como está aquí. Porque no. No hemos. Miren. Que estas espinitas ricas. Duele. Sí. No hemos arreglado. Pero. Es que por bajo. Verdad. Miren. Miren. Los palitos. Están sequitos. Y. 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 Lo de arriba. Está bien. Verdecito. Una limonada. Con. Con. Lleito. Si. No. Pues. Miren. Que. Este. Este. Es. Una. Una. bendición tener estos árboles. Mejor hubiera bajado ese bolsón aquí porque le tapa ahí a la lora el frente. Dese cuenta que entre medio de este de este desierto se puede decir así como está ahorita este árbol aquí verdecito y como entre medio da fruto y entre medio está esta sombra tan fresca para poder ser uno. Sin querer venimos a encontrar este hospedaje aquí y bien fresquito está. Aquí hasta una hamaca puede poner uno aquí bajito. Y ni lo ve la gente que pase por ahí alrededor. Si está calladito no lo mira. Una limonadita bien hechita. Voy a preparar, le voy a quitar, voy a venir de profesor un día de estos arreglar y quitarle toda esta bonita. Bonito hubiera sido haber podido barrer verdad y este. No se vaya a quebrar la ramita y mire bien mire cómo está y vaya a caer sentada en las espinas. Yo por ahora no me preocupo por las avispas, no les tengo miedo. El árbol del río va donde hay. Es bueno que le pique una avispa a uno. No saben que les quería decir algo. No saben ustedes que los panales no piquen. No, las avispas. Pero yo no les tengo miedo porque es bueno para la río. Que le piquen a uno. Ella tiene razón a la casa. Lo malo es que le piquen a uno. Ya no jorgaron panalocas. Yo quizás que... Mira, que le piquen a uno en la frente como así llegando a la casa. ¿Qué te pasó? Quizás ni que me la recetaran para medicina. No, no. No me gustaría que me echaran a la casa. Así que es gordito después de los muchachos. Si la Ximena deja picar a las del párparo. Ahí sí te van a creer que ya de... ¿De Taiwán ha venido? Sí. Pobre capotulita. La chinita. Sí. Bueno. Así que está bonito, miren. Este párparo. Una bendición. Está hermoso. Yo ya días había pasado por aquí viviendo este lugar tan hermoso. Me llamó la atención, la verdad, traerlos a ustedes aquí. Es que aquí en El Salvador, la verdad, tenemos lugares hermosos. Muchas gracias, hermano, por traerlos a este... Sí, sí, que yo ya había... Ya había abocado. Estamos contentos de estar felices, pero sobre todo... Feliz de estar contentos. Feliz de estar contentos. Porque la verdad... Ajá. Ya lo vamos activando. Ah, pues sí hay que activar la campanita. Notificación. Ahí vean la campanita, notificación, verdad. Vean nuestro video, denle en like. Siempre. Y por favor, ahí, verdad. Y gracias, gracias a todos los que nos comentan ahí también. Y dejan su like. Y por los saludos, muchas gracias. Ahí, verdad. Y también saluditos para todos y todas. Ahí, verdad. Todos son especiales para nosotros acá. Sí. Así es. Así es, siempre. Y bienvenidos cuando quieran venir a visitarnos a nuestro humilde... Ranchito. Ranchito. Y se vienen para acá que aquí nos podemos hospedar. Y caminar. Sí. Y caminar por estos lados, estos lugares aquí donde, pues, se divierte. El que, el que nos, el que venga, verdad, nos venga a visitar, aquí vamos a venir a hospedar. Aquí vamos a venir. A tomarnos una limonada. Vamos a poner una hamaca. Vamos a poner una hamaca. ¿Van a querer ir? Pues sí. Poner una lámpara recargable ahí y descansar. Es que la verdad es que es bien bonito salir así a caminar, conoce unos lugares bonitos. Sí. Bien. Chula. Bien. Bien. No crean esto yo... Es bello nuestro pulgarcito. A mí me alegra mucho ver este, cómo está este árbol, estos árboles de bonito aquí. Porque es, este árbol está grande, no crean. Es que, ajá. Y como rodea ahí, y entre medio, así, tiene la sombra en medio para poder. Imagínense acá, cuando ya todos los limoncitos maduran, este suelo ahí, amarillar de limón. Sí. Y que tiene esa admiración de como les digo. Y este que ahorita, verdad, no tiene mucho, tiene poquito. Porque es verano, es milagro que hay limones hoy en día, a este tiempo. Ese es el misterio que les estoy diciendo, que este árbol ha nacido en este bordo. Me imagino que aquí ha de haber, no va a estar tan honda el agua, verdad, para que el palito se mantenga verdecito. Este árbol pasa reverdecido invierno y verano, y da cosecha invierno y verano. Y está en un bordo, verdad. Sí, porque del río va a estar retirado. Porque el árbol de limón, solamente que le esté llegando a la raíz humedad, da cosecha en verano. Que esté a la del río, florea siempre, y este no es. Aquí está en bordo y él permanece verdecito y da cosecha en verano. Bueno, entonces los despedimos. Saluditos y bendiciones, los queremos mucho. Bendiciones. Saluditos. Saluditos. code en un espíritu en un rasque. Saluditos. Saluditos. Saluditos.